No quiero ser tu amiga, quiero ser tu enemiga Hacer de cada noche una guerra de amor Con besos que asesinan, pelearte con caricias Matarte de alegría cuando estemos todos Tienes al... Tienes al... Tienes al... Música como le paveta le jona Dejaré solo y tal vez me olvide Todo lo que me encanta me viene Venga si te vuelvo a creer Pero no quiero ser tu amiga Quiero ser tu enemiga Hacerte cada noche una guerra de amor Con besos que asesinan Llearte con cariño La tarde de alegría Nos vemos los dos Chalo 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 Chalo